Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Vámonos hasta Madrid otra vez donde normalmente se viven muchas noches mágicas de Champions League. Allá siguen José Luis Cuevas y el señor Javier Rivera. ¿Cómo están señores? Gracias compañeros, de nueva cuenta le reiteramos el saludo y es que hemos tenido la oportunidad de platicar con Carlos del Campo quien es director adjunto de la presidencia de la liga española y habló de diferentes temas, uno de ellos evidentemente tiene que ver con la liga MX, qué tan lejos está del espectáculo que puede entregar la liga de España o también así decirlo la liga premier de Inglaterra. Esto fue lo que nos dijo Carlos del Campo que estará muy pronto allá en México para lo que será el Summit de este año. Lo escuchamos. Don Carlos del Campo, antes otra cosa, gracias por los minutos para Grupo Fórmula. ¿Qué sensaciones le está dejando la liga española particularmente este año y por qué venir a México? ¿Cuál es la intención? Bueno, vamos a ver, en cuanto a la primera parte de la pregunta, pues la verdad es que en cuanto a la liga española, el desarrollo como está habido hasta ahora, ya vamos a empezar actualmente lo que es la segunda vuelta, la verdad es que yo creo que se ha desarrollado con la emoción y con la competitividad deseada. En cuanto a venir a México, bueno, nos unen unas grandes lazas con lo que es la liga mexicana. En relación al momento que vive la liga española en el mundo, históricamente, hablábamos hace un rato en la conferencia del ranking, la liga española aparece en número uno, pero la liga mexicana aparece en el 21. Me decía que no hay que tomarle tanta, pues la seriedad al asunto, si aparecen otras ligas de menor este nivel, ¿qué le hace falta a la liga MX para acercarse un poco a lo que ha hecho España? Bueno, vamos a ver, yo creo que están en un camino muy bueno, precisamente para alcanzar unas cuotas de internalización muy satisfactorias, que yo creo que ya lo están. En cuanto al tema de los rankings, bueno, hay muchísimo ranking, también depende de qué elementos se tomen en valorar, pero bueno, tampoco hay que darles demasiada credibilidad, puesto que echa un vistazo y no aparece la liga de México, si aparece la liga romana o la liga de Túnez, además. En el caso, cualquier persona medianamente que entienda algo de lo que es el deporte del fútbol, pues entenderá que esto no tiene demasiada credibilidad. Por último, mucho revuelo se causó con la Supercopa de España jugada en Emiratos Árabes Unidos. Se pueden mejorar muchas cosas en el fútbol, la liga española parecería que ya no tiene margen de error, porque es sin lugar a dudas de las mejores en el planeta, pero ¿qué particularmente los ha llevado a esto y hacia dónde va el tema de mejora? Bueno, yo en cuanto a la Supercopa de España es una competición que la ha organizado en exclusiva la Real Federación Española de Fútbol y por lo tanto poco tengo que decir sobre esa competición o no tener ninguna competencia. En cualquier caso, en el proceso de internalización nosotros sí hemos estado y seguimos estando empeñados en salir y sacar un partido por temporada fuera de nuestras fronteras. Seguimos trabajando en eso y al final yo creo que de una forma u otra lo conseguiremos. Yo creo que es un paso importante para la internalización de lo que es la Liga Española. Pues hay parte de lo que ha dicho Carlos del Campo. Javier, ¿qué destacar de esta liga en relación a la Liga MX y a la forma en que se viven los partidos y la mercadotecnia como muestra el turno? Sí, sin duda aquí la Liga MX tendría que copiar un poco del formato que tienen aquí los españoles. Pudimos presenciar el tour del Santiago Bernabéu. Es una experiencia espectacular y en cuestión de partidos se ve cantidad de turistas que sin duda atrae, bueno también es el Real Madrid, no es cualquier equipo, pero el nivel de negocio que están manejando aquí los españoles levanta sin duda el nivel de lo que es su liga. Sí, y justamente de eso se estará platicando el próximo 26 y 27 de febrero en la Ciudad de México en el Sports Summit, donde estará Carlos del Campo, Javier Tebas y toda una comitiva de la Liga Española, donde por cierto estará Ronaldo, que es presidente del Valladolid. Está muy interesante la liga aquí en España, vamos justamente con los detalles de lo que ha sido el fútbol internacional este fin de semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx. Fórmula.mx